Tenemos a un señor que, te digo, es actor, es escritor, director, productor, porque no se queda quieto desde muy joven que comenzó a moverse en el mundo del espectáculo. Pero, digamos, estudiando realmente creo que se abocó a eso de los 15 años que comenzó y ya a los 17 tenía formado un grupo independiente ahí por la zona oeste. Claro que tenía algo, el padre. El padre que era un laburante, pero como les digo a todos siempre, si tienen una pasión, una beta artística, aunque sea unas horas, un poco de tu tiempo, dedícalo a eso, porque la angustia, lo que te frustra de no poder hacer lo que te gusta, es terrible. Y aunque no lo hagas profesionalmente, pero si te gusta tocar la guitarra, cantar, actuar, buscarle el tiempo y hacelo, como lo hizo el padre de Matías Bassi en su momento. ¿Cómo andás, Matías? Bien, muy bien, muy bien, muy contento de estar acá. Muchísimas gracias. No, por favor. Y bueno, estaba relatando un poco lo que tuvo que ver con tu niñez, con tu viejo, el hecho de haber mamado desde tan chico el tema del arte, de la actuación y sobre todo lo que tiene que ver con algo que es tan completo como el circo y un clown, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que ahora hace mucho que no pensaba un poco en esto, no reflexionaba sobre esto, no en particular, pero como decías vos, viste que el arte es tan grato para el espíritu, tan salvador, y en mi caso fue así, porque veníamos de un lugar muy marginal, muy pobre, muy, muy falto también de expresiones culturales, con urbano bonaerense, y bueno, hay una etapa también de la vida de mis padres muy precaria, y de repente mi padre, cuando yo tenía seis años, hizo un vuelco en su vida, empezó a vivir en Capital Federal, guía a estudiar, mimo, como a modo de terapia, pero bueno, encontraron en él un artista inconmensurable, así que ese grupo, esa gente lo fue guiando, y tuvo una carrera profesional, eso fue lo que yo viví de chico, y esa revolución la vi en el cuerpo de mi padre, en su vida, y bueno, también me modificó enormemente a mí, y a mi hermano, que tiene un año menos que yo, somos casi, casi mellizos, gemelos, así que estamos ahí, además, muchas experiencias juntos, los dos mamaron todo eso, porque vos fijate, lo hacía a modo comentario, pero para los que están del otro lado, que sepan que se puede y que es posible, porque me refería prácticamente, digo, que tu viejo de lunes a viernes se dedicaba a una cosa, los fines de semana iba por el arte, por lo que amaba, por lo que le producía esa adrenalina, y ustedes, junto con tu hermano Mariano, fueron como absorbiendo todo eso, y justamente se volcaron a algo que para mí particularmente me parece que es mucho más difícil, que no es tan solo la actuación, sino que también ustedes trabajan con su cuerpo, y de una manera sinceramente impresionante. Bueno, muchas gracias. Encontramos, sí, nos encontramos como artistas independientes, desde muy chico, también esas experiencias, mis padres estaban divorciados, yo vivía en esa época, vivía con mi mamá, el lunes a viernes, y luego veía a mi padre los fines de semana, sabroso y domingo, era la costumbre en ese momento, ahora ya se comparte mucho más la tenencia de las criaturas, pero en ese momento la tenencia la tenía mi madre, mi padre solamente lo veía los fines de semana, que era también el momento en el que tenía actividades culturales, artísticas, así que me tocaba estar con él, y compartir esos momentos con él, y eso fue de gran aprendizaje para mí. Con ocho, nueve años estaba en ensayos, iba a ver espectáculos, estaba cerca de él, estaba asintiéndolo en la técnica, cuando iban a hacer funciones, lo he visto hacer cosas para adultos, cosas para niños, y eso fue una gran, gran escuela para mí, y para mi hermano también. Fuimos a estudiar, nosotros a los catorce años empezamos a estudiar en una escuela de barrio, con distintos profesores, entonces empezamos a, bueno, capacitar, y ya traíamos algo, ¿no? Cuando entrábamos a los cursos de los docentes, nos decían, bueno, miren, ustedes hay algo práctico, hay algo físico que ya lo tienen, ¿no? Obviamente tienen que seguir estudiando, y conociéndose, y perfeccionándose, pero hay algo que claramente adquirieron desde chicos con esto. Y bueno, también desde el conurbano, y desde la vida misma que nos encontramos, vivimos con mucho orgullo en el ambiente independiente, y la autogestión sobre todo, que fue algo que marcó mucho nuestra juventud y nuestra época, la autogestión y un cierto orgullo por la autogestión también. como manera de aprender, de, como también de capacitarse, y de tener experiencias, que son las de realización, ¿no? Como si vos no tenés la posibilidad de estar en una obra, o de acercarte a determinados niveles de producción, bueno, generarlos desde otro espacio, pero generarlos. Entonces, estar en la construcción de un escenario, el armado de luces, en una puesta, en eso, ¿no? Con un espectáculo callejero, que puede estar en una sala, que puede estar en un teatro, cuando nosotros armamos un grupo independiente, a los 17, y ya teníamos cinco espectáculos en un año. Y era, no porque queríamos tener cinco espectáculos, sino porque queríamos tener espectáculos que pudieran permitirnos tener distintas experiencias. Entonces teníamos uno de casa, y uno de teatro, complejo para adultos. Otro para chicos, uno para escuelas. Es que todo lo que tiene que ver con el teatro físico, con el clown, te permite abrir el abanico en cuanto a lo que tiene que ver con los espectadores, donde podés hacer un espectáculo infantil, como un espectáculo para adultos. Ir por el lado también del circo, obras como Sin Fronteras, o solo, y por otro lado, también de lo que sería no tan alternativo, pero de un circuito distinto, como representó en nuestro país Fuerza Bruta, o la gente de la Guarda, donde también tuviste la posibilidad de estar junto a ellos. Sí, 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 se nos dio así, paulativamente, pero también lo encontramos como una forma de trabajo. Empezamos con los espectáculos infantiles en Conorrono, Guararese, a tener vínculo con las escuelas, con la municipalidad, y a buscar la manera de tener actividad diaria. Tuvimos nuestra escuela de circo, de entrenamiento, al mismo tiempo que nos íbamos capacitando, estudiando con docentes en la escuela de capital, nosotros teníamos nuestra pequeña escuela en provincia, y bueno, también bajábamos una información a nuestros colegas, compañeros del barrio, la gente que nos rodeaba, nuestro ambiente, entonces era una capacitación permanente, y esa fue nuestra escuela, una escuela práctica, más que teórica, y con mi hermano he tenido la posibilidad también, por estar tan unidos, tan cercanos, de tener experiencias en paralelo, mientras él estaba en Yuna, yo estaba haciendo otra cosa, pero lo que él mamaba de Yuna, a mí me llegaba, porque yo también lo transitaba, al estar con él, al vivir con él, entonces, eso nos fue capacitando en conjunto, y hemos tenido distintas experiencias. Aparte formaban este tipo de grupos, que te digo que iban con mucho empeño, con mucha garra, con mucha insistencia, con mucha perseverancia, porque bueno, te he escuchado en algunas entrevistas, que cuando hablabas de tus compañeros, bueno, de Cristian Palacios, es decir, gente que vos decís, bueno, todos juntos nos proponíamos algo, y hacíamos lo posible, y lo imposible, para poder concretarlo, y conseguirlo. Sí, 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 realmente, hemos dado con espíritus muy, muy grandes, gente muy, muy hermosa, pues, Flavia Palmieri, por ejemplo, que es nuestra compañera en ese momento, era una gran productora, con 20 años, 19, pero gran, gran productora, un nivel de contacto, empatía, muy particular, entonces, eso nos permitía, llegar a un montón de lugares, que al no tener la, la experiencia, o al ser jóvenes, no nos impedía, porque teníamos, un buen espíritu en producción, y, siempre nos planteábamos cosas nobles, como dar más, dar más, nosotros íbamos a trabajar, a hacer un evento, y nosotros generábamos más material, del que nos pedían, siempre era como, regalar, y agradecer, el hecho de poder vivir, o poder estar, a través del arte, generando ingresos, para nosotros seguir capacitándonos, siempre muy agradecido, y un equipo, como te digo, un equipo humano, muy grande, Cristian Palacios, es un genio, un genio, que se destaca, en letras, desde los 17, 18 años, antes de terminar, la secundaria, ya estaba ingresando, en filosofía y letras, hoy en día, es una eminencia, y bueno, estar al lado de él, también nos, nos modificó mucho, como te digo, nos capacitó, porque estábamos, esto, en contacto con, con grandes escritores, con, con, textos muy importantes, de gran nivel, entonces, al mismo tiempo, que hacíamos un espectáculo, callejero, entendíamos, la diferencia, de lo que tenía, que hacerse, en un teatro, este, comercial, porque lo, lo veíamos, íbamos a ver espectáculos, nos capacitábamos, era, permanentemente, un estado, que nosotros entendemos, que es el del, del actor, que tiene que estar capacitándose, yo, hoy en día, a mis 42, estoy trabajando, de manera profesional, y me sigo capacitando, ¿no? este, al mismo tiempo, que los espectáculos que hago, se siguen revisando, se siguen trabajando, para mejorarse. Siempre hay, cosas que aprender, y obviamente, que, cada vez que uno sube, al escenario, por más que se respete, ya sea, un texto, o, un guión, el público también, que va cambiando, cada noche, eh, de alguna forma, u otra, eh, condiciona, no es lo mismo, seguramente, la primera función, que la que estás haciendo ahora, y hablando de función, y de lo que estás haciendo ahora, eh, vamos a decirle a la gente, que está del otro lado, que puede ver, este espectáculo, que claro, les va a sorprender, porque, vos decís, ¿cómo puede ser teatro, eh, físico, clown, cuando estamos hablando de Otelo? Es un Otelo diferente, ¿no? Exactamente, el Otelo está, eso es lo maravilloso, está, exacto, es la historia completa, eh, lo que, lo que, quizás, una apuesta tradicional, tarda tres horas, nosotros lo hacemos, en una hora cincuenta, y en vez de utilizar, treinta actores, porque hay personajes, de todo tipo, nosotros somos cuatro, entonces, eh, hay algo ahí, que, bueno, es el teatro físico, que logra, esa particularidad, nuestro director, que es un gran docente de clown, un clown reconocido, internacionalmente, Gabriel Chami, buen día, es una eminencia en España, en Francia, eh, bueno, trabajamos también en México, tenemos contacto en Estados Unidos, él trabajó mucho en Asia, por haber estado también en el cielo de Soleil, en Canadá, ah, bueno, entonces, él tiene una actividad permanente, de, de viajes, y de trabajo, eh, y bueno, eh, en Otelo, ha hecho una gran investigación, vio con gente también, que le permitió avanzar sobre esos campos, porque él pensaba tener un espectáculo de clown, netamente de clown, y sin embargo, se encontró con actores que iban, eh, con, en mi caso, que estaban capacitados para también transitar, el drama, y poder modificarlo, este, a lo largo de un espectáculo, ¿no? Porque, Otelo, el personaje en sí, hace un arco, eh, dramático, muy, muy, muy interesante, empieza como en una situación cómica, un poco clownesca, un poco, liviana, y se va, complejizando, porque la obra lo va haciendo, la obra es una tragedia, la tragedia negra, de Shakespeare, es de las más terribles, las más, eh, terrenales, digamos, también, porque, otras obras, de Shakespeare recurren mucho a objetos mágicos, a fantasmas, ¿no? A apariciones, mensajes del más allá, esta obra no tiene nada de eso, es lisa y llana, humana, y, bueno, nada, es también este clásico universal, al cual, pues, se puede acceder desde un montón de lados, puedes leer la obra, la obra de alguna manera, quizás, si estudias teatro, o estás cerca de eso, de alguna manera, algo del contenido lo tenés, hay un montón de películas maravillosas, versiones estadounidenses, versiones inglesas, hay una versión de Kurosawa, realmente, este hotelo es un clásico universal, hay muchísimas versiones centrales, hay puestas, y esto es una... desde hace 8 años, y hemos visto, por ejemplo, que el San Martín hizo una versión que duró un año y medio, hubo otro hotelo, una versión diferente, de otro director, pero, bueno, nada, eso es normal, cada país tiene su versión de hotelo, hay varias versiones, según la época. Seguro que sí, acá se van a encontrar con una versión completamente distinta, y con un hotelo trabajado desde lo físico. Matías, ¿dónde pueden verlos y esta versión de hotelo? Estamos en la, sí, en la sala Caras y Careta, que queda en Sarmiento 2037, esto es en Capital Federal, y bueno, estamos ahí los viernes y los sábados a las 22.30 horas. La entrada es muy, muy económica, y hay muchísimas facilidades también, porque el espacio está subvencionado y forma parte de un sindicato, entonces, tiene realmente muchísimas, muchísimas facilidades, y es muy económico en relación a lo que es la sala y a la ubicación, ¿no? Estar a una cuadra de calle Corrientes. Claro. La verdad que es un lujo enorme. ¿Y la pueden adquirir por Caras y Caretas y también por alternativa? Exactamente, sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Matías, un placer haberte tenido en Mundo Magazine, que siga el éxito con Otelo, que haya muchos más proyectos por delante de algo que te apasiona y se nota en escena, cómo lo sentís y cómo transmitís ese sentimiento hacia el público, y, bueno, este grupo humano, tanto el tuyo como el de tu hermano, que va transitando por el camino del arte y se cruzan con estos grandes, como mencionabas antes a Cristian Palacios, un grande de verdad y que, bueno, es un placer cuando uno ve los resultados y el producto al que se llega a escena. Muchísimas gracias, un placer enorme. Y, bueno, esto sigue, ya estamos preparando un espectáculo nuevo después de ocho años de hacer Otelo. El mismo elenco se está proponiendo generar un espectáculo nuevo, otro Shakespeare el año que viene, así que pronto vamos a tener novedad. Bueno. Estamos trabajando sin parar diariamente. Bueno, manteneme al tanto, sabés que las puertas aquí de Mundo Magazine están abiertas, así que vamos, obviamente, a tratar de estar atentos y promocionar a la nueva pieza de Shakespeare, interpretada por este teatro físico, el clown, la actuación, que creo que es lo más difícil y complicado. Es un producto completamente distinto y que a la gente le va a sorprender. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Mundo Magazine, 12 años, hasta las 15 horas, por Sónica, la radio más escuchada de Internet, y hay un señor que habla de crímenes perfectos, y él es Andrés Calamaro. Fin. Fin. ¡Dio & ¡Dios Yousí! ¡De Espíritu! ¡Dios!